y estaban viendo la alegría de la gente en la cola, la frescura, la felicidad en el rostro de los zulianos y las zulianas que acuden a votar. Ellos, por supuesto, están viendo que el Consejo Nacional Electoral y el sistema electoral venezolano es fuerte y lo comentan. Pero yo digo que no es sólo los observadores internacionales, es que el propio candidato de la derecha, bueno, cuando triunfó lo hizo, cuando triunfó en las internas, cuando contra el otro candidato que tenían en las internas, fue promulgada su triunfo por este mismo Consejo Electoral.